Para que lo goce el hermano Eudel Payano, el perfume de Jesús, Isidro Melo, adorador. Jesús me ha regalado el perfume del amor, Jesús me ha regalado el perfume del amor. Donde quiera que llego, dejo un olor, donde quiera que paso, es un olor. La gente me pregunta qué fue lo que pasó, donde quiera que llego, es un olor, donde quiera que paso, dejo un olor. Vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús. Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú, y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú. Vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús. Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú. Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Muchos que no creían, hoy creen en el Señor. Muchos que no creían, hoy creen en el Señor. Donde quiera que llego, es un olor, donde quiera que paso, dejo un olor. La gente me pregunta qué fue lo que pasó, la gente me pregunta qué fue lo que pasó. Donde quiera que llego, es un olor, donde quiera que paso, dejo un olor. Vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús. Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú. Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú. Arrepiéntete, mi hermano, y deja esos deseos, carnal, para que Jesús te pueda salvar. Arrepiéntete, mi hermano, y deja esos deseos, carnal, para que Jesús te pueda salvar. Que venga el drogadista, que venga el borrachón. Que venga el drogadista, que venga el borrachón. Que venga todo el mundo, en ayuno hay oración. Que venga todo el mundo, en ayuno hay oración. Vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú Vuelo a Jesús, vuelo a Jesús, vuelo a Jesús Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú Y al Cristo que yo vuelo, que vuelas tú Gracias por ver el video.